Saludos, muchísimas gracias. Efectivamente, tal como ustedes acaban de adelantar, Francis Sánchez, un joven lleno de vida y salud, falleció en Santo Domingo cuando se encontraba en su negocio de alimento. Este joven, quien tiene tres hijos, hoy quedan en la orfandad. Los familiares de Francis Sánchez, asesinado en Santo Domingo, piden al director de la policía, Nea Aldrin Bautista, para que se haga una investigación en torno a este hecho y que este caso no quede impune. Eso fue el día 22, el día 22 de este mes que pasó, que se agarraron la vida a mi hijo y hasta la fecha yo no he sabido nada que ha sucedido con la investigación, con mis hijos. Le solicito al ministro de la policía nacional, yo como ex agente de la policía, que el caso de mi hijo no se quede impune, que se investigue el caso de mi hijo porque mi hijo es lo que es un padre de familia de cuatro hijos que estaba buscando su comida honradamente y honetamente. Marlene Esteves de Sánchez. Usted era la esposa de José Alberto Sánchez. ¿Qué puede ser su llamado a la autoridad? Que por favor que se investigue, que se haga justicia. Él no murió en el tiempo que tenía que morir. Le arrebataron la vida en su lugar de su trabajo, frente a sus hijos. La policía iba percibiendo unos ladrones, el cual la policía disparó a los ladrones y los ladrones respondieron pegándosele el tiro a mi esposo. Y yo le hago un llamado a Jorge, la policía, que eso no se quede impune, que se aclare hasta lo más profundo porque esa muerte no se puede quedar así. Desde Bajabón les reportó Carlos Bueno.